Bueno, pues vamos a grabar, campeona y campeona. Venga, el pistoletazo de salida. Bueno, yo creo que últimamente se está tomando un tiempo más longevo de preparación entre disco y disco, porque, bueno, pues son más países los que uno emplea en trabajar y eso, pues bueno, pues es significativo algo de positivo y vas sintiendo que la carrera va creciendo, pero también pues te toma más tiempo y evidentemente en completar todos los países. Tienes que completarlos todos, pero después tienes que prepararlos para sorprender a la gente. El tiempo es lo más valioso que hay porque tienes que emplear pues todo el tiempo del mundo en prepararlo, en componerlo, en producirlo, en masterizarlo, en mezclarlo, etcétera, etcétera. Cantar siempre en Argentina para mí representa un reto, ¿no? Porque sé que la gente de este país es muy entendida de la música, entonces, bueno, pues te causa un gran respeto. Ya tuve la oportunidad de hacerlo en muchas ocasiones, desde el 2002, que vine por primera vez aquí a la República Argentina, con todos mis discos hechos giros aquí, por lo tanto es un país que siempre selecciono y que elijo para compartir mi música, desde corazón latino, bulería, premonición, hasta ahora, este sin mirar atrás. Y ahora, pues bueno, voy a volver de nuevo a Buenos Aires, el 16 de octubre estaré en Jeva, pues bueno, un estadio muy, muy grande, pero espero que la gente nos acompañe con ese ambiente, con esas ganas de recibimiento por parte de la gente de la primavera, del calorcito que ya viene. También iré a Córdoba, iré a Santa Fe y a Catamarca, una provincia que será nueva para mí y estoy encantado. Para mí conocer lugares nuevos en conciertos es maravilloso, es sinónimo de que, bueno, de que puedes entablar una nueva relación con gente que no conocías, ¿no? Estoy hablando con el club de fans, decir gracias de primera mano a esas personas que te siguen igualmente todos los días y yo también, es para mí un placer. Así lo hice en Neuquén, cuando fui por primera vez a Rosario, pues también. Ahora iré a Catamarca, iré a Santa Fe y lo importante de todo esto es que cada vez voy visitando diferentes provincias de la República Argentina. Waving Flag para mí fue una grandísima oportunidad. Ya en mayo se respiraba una canción que estaba agarrando muchísima fuerza. De hecho, no voy a olvidarme nunca de la imagen que viví en el Luna Park con tantas banderas. Lo bonito de esa canción es que puede encontrarte tantas banderas de diferentes países, regiones, ciudades, que es una maravilla. Sí he notado que esa canción me ha ayudado en mi carrera y estuve muy agradecido. Sobre todo aquel día, el día siguiente de haber ganado la Copa del Mundo en la selección española, tuve la oportunidad de recibirlo cantando Waving Flag precisamente con todo ello. ¿Qué tal amigos? Soy David Bisbal y el próximo 16 de octubre estaré en Buenos Aires cantando en el Estadio Jeva. Si quieres participar en un concurso y asistir gratuitamente a uno de mis conciertos terra.com.ar. No te lo puedes perder. Se me sabe uno de sus besos.